XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información, patrocinado por Taxi Amigo. Para este lunes en Veracruz, Boca del Río se espera una temperatura máxima de 32 a 34 grados con una sensación térmica de 40 grados Celsius. Por la tarde el viento será del este sureste con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora. A partir de esta noche se pronostican lluvias en la zona conurbada. La directora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud Estatal Guadalupe Díaz del Castillo informó que el semáforo de riesgo de COVID-19 sigue igual que la semana pasada. En total 169 municipios, entre ellos Veracruz, Boca del Río y Medellín, están en color rojo, el resto en naranja. El acceso de un paciente a la atención médica por COVID-19 es cada día más difícil en el sector público y en el privado. Los costos son inaccesibles. La inevitable saturación de clínicas públicas obliga a la población a buscar inalcanzables opciones en hospitales privados que, de acuerdo con testimonios, obligó ya a familias a vender casas, autos, acudir a préstamos con familiares y amigos. El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que es una idea construida y una mentira que a la Secretaría de Salud Federal le hayan fallado los cálculos sobre casos y muertes por COVID-19. Al encabezar su conferencia de prensa mañanera desde el hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se atrevieron a ponerle al avión presidencial José María Morelos y Pavón. Dijo que si le hubieran puesto Carlos Salinas de Gortari, tendría más apego a la realidad. Funcionarios federales mostraron a los medios de comunicación el interior de la aeronave. Pide tu taxi, amigo, al 938-1011. Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias.